Por si la cantante no tuviera suficientes frentes abiertos ha salido a la luz la prueba oficial de que tiene el agua al cuello y que ha tenido que llegar a un acuerdo leonino in extremis. Que a Isabel Pantoja la vida parece irle de mal en peor no es ningún secreto. Normal que de vez en cuando se rumoree que piensa romper con todo en España y marcharse a otro país. Este domingo la cosa fue aún más lejos cuando el programa de corazón de Ema García en Telecinco, Viva la Vida, tuvo acceso a unos documentos que probarían la difícil situación por la que atraviesa la cantante en lo que a sus finanzas y propiedades se refiere. Isabel Pantoja fuera de cantora en cuatro días, los documentos del escándalo from ese diario TV on Vimeo. En concreto sobre su querida finca cantora pesan embargos a favor de la agencia tributaria por valor de 414. 080 euros. El magazine mostró a sus espectadores el documento con el que Hacienda notificaba a Isabel Pantoja que cantora iba a ser embargada, y no sólo eso, sino que emplearía la fuerza en el caso de ser necesario, se autoriza para que haya. En el caso de ser necesario, por encontrarse cerrado el inmueble, cantora, o no se consintiera su entrada, se lleve a cabo la diligencia de lanzamiento, adoptando las medidas que fueran necesarias, incluyendo el posible descerrajamiento de la puerta y el auxilio de la fuerza pública. Isabel Pantoja llega a un acuerdo in extremis con Hacienda, según esta documentación, este lanzamiento se podría producir el próximo jueves 21 de abril a las 10. 30 horas y Pantoja finalmente no paga la deuda pendiente con la agencia tributaria. Isabel ha conseguido llegar a un acuerdo in extremis con Hacienda y pagará su deuda gracias a una gira de conciertos en Latinoamérica que tiene prevista, matizó no obstante José Antonio Avilés para tranquilizar a los muchísimos fans del artista. Y es que Pantoja habría presentado en la agencia tributaria los contratos de estos conciertos acordando pagar a Hacienda el 80% de lo que recaude en la gira. Han establecido también un calendario de pagos que Isabel se ha comprometido a cumplir. Sin embargo, si fallara en uno solo de los pagos acordados tendría que hacer frente a la deuda total más intereses, algo que le haría sin duda perder la finca cantora.